Perú nuevamente volvió a dar vergüenza. Perú nuevamente volvió a dar vergüenza. Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora que me vas a ver. Yo soy TGO y voy a hablarte acerca de la derrota. Pero no solamente derrota, sino para mí, con todo respeto, humillación que recibió la selección peruana bajo el mando de Juan Máximo Reynoso Guzmán. Y es que todo el mundo ya va a saber, todo el mundo va a hablar, y todo el mundo de repente va a ser general después de la guerra, lo más probable, me incluyo, pero para eso estamos, mi rey, para poder hablar y opinar acerca de lo que fue, en mí particularmente, la precariedad a la cual ha llegado la selección peruana. Pasamos de estar, vamos a hacer comparativas, en un auto, en una camioneta, en una Ford avanzando por la carretera, a pasar a un tico, todo totalmente de lata, y que de rato en rato tienes que bajar a echarle un poquito de agüita y empujar, para que pueda avanzar y que no se caliente el motor. Eso fue lo que ha pasado. Hoy Perú es un equipo que ya no es respetado en el continente, hoy Perú ya no es un equipo que es respetado por los rivales, ya no se le mira con asombro, ni nada. ¿Han cambiado jugadores? No, han llegado uno que otro nombre, pero no, no han cambiado los jugadores. Lo que ha cambiado es la idea de juego, la identidad que tenía este equipo blanquirrojo, al mando en su momento, primero por el señor Ricardo Gareca, que lo tienes acá, el tigre Gareca que nos dio una identidad, nos regresó a una identidad de fútbol, y que se ha visto perdida. Una identidad de fútbol que yo no la recordaba, o no la había visto prácticamente casi nada, y si me tengo que ir a ver algo, algo similar, yo tengo 28 años, yo no pude ver completamente la eliminatoria del 97, después todas las eliminatorias fueron un desastre, y Gareca nos dio ese inflar el pecho y decir, papi, yo soy peruano y voy a ir a jugar a cualquier lado y te voy a hacer la cagada si te tengo que hacer la cagada. Hoy por hoy ya no es así. Hoy por hoy al mando de la selección está este tipo que nos ha hecho prácticamente en poco menos de un año la vida imposible. ¿Por qué? Porque tenemos otra idea de juego, una idea de juego pésima, malísima, que es la que todo el mundo conoce. ¿Cuál es? Ratonear. Literalmente. Ratonear. Ayer Perú jugó contra Chile, contra la peor Chile que recuerdo yo desde que tengo uso de razón. Rosando en el palo con la que intentó ir al Mundial de Alemania 2006. Esta Chile es la peor que yo recuerdo. En cuanto a nombres, en cuanto a equipo, no se le caía una idea de juego. Aún así, Chile fue mucho mejor que nosotros. Nos pasó por encima el primer tiempo. Una cosa es la idea de juego que puede tener Juan Máximo Reynoso, que es vamos a estar atrás, vamos a ratonear, vamos a jugar a la contra, buscaremos los extremos, buscaremos esto, buscaremos lo otro. Y otra cosa es aguantar el partido. Una cosa es defender bien y la otra cosa es aguantarlo. ¿Cuál es la diferencia? Defender bien es hacer los cambios cuando se necesita, ir al espacio, cuando tu jugador le gana la espalda, agruparte en una zona para poder delimitar los posibles receptores, y otra cosa es agrupar a nueve cojudos detrás de la línea de la pelota solamente poniéndose delante de Galese y ahí vamos, a lo que salga. Si sale bien, sale bien. Y si no, pues bueno, aguantamos hasta lo que podemos. A Reynoso le salía ese plan. Reynoso es uno de los técnicos más, pero más, pero recontra más amarretes que yo he visto en en el fútbol peruano. Es uno de los de los técnicos más amarretes que yo he visto en te digo en general en el fútbol peruano. Pero su método siempre fue este, no estamos descubriendo la pólvora, no estamos descubriendo nada nuevo. Reynoso salió campeón con Bolognesi jugando así. Salió campeón con Universitario jugando así. Diez partidos ganó uno a cero, huevón. Uno a cero. Aguantaba lo que podía aguantar defendiendo y te mataba arriba. Si tenía una, te la metía. Con Cruz Azul fue igual. Con Melgar fue igual. Con el Puebla casi lo saca campeón de la misma manera. Pero hermano, esos son clubes donde tú puedes trabajar metódicamente ciertas cosas para poder para poder tratar de hacer algo. En la selección es diferente. No puedes intentar querer jugar a hacer algo que no se puede. Y es que ayer el equipo que planta dio mucha mucho, dejó mucho que desear. Hay que ser sincero. Planta este equipo. Mira acá, por favor. Pone este once que es Galés en el arco Corzo Zambrano Abraham Trauco Advínculo arriba de Corzo Polo Polo por el lado izquierdo en lugar de colocar a un no sé un López en lugar de colocar a un a un este Brian Reina o en lugar de colocar doble lateral Polo no Polo no te va a hacer daño. No te hace daño ni por la banda derecha no te va a hacer daño por la banda izquierda. Desastre ahí. Luis Advíncula no es lo mismo jugar de volante por derecha o extremo en Boca que jugar de doble lateral o extremo en Perú. No es lo mismo. No son los mismos intérpretes. Una cosa es con guitarra y otra huevada es con cajón. Así de simple. Jotung y Aquino en el medio y Christopher González que como te lo dije una y otra vez Canchita González no es jugador de selección jugador de club no de selección al igual que Ruy Díaz no son jugadores de selección les pesa la camiseta les queda grande la camiseta les pesa a horrores les pesa la camiseta y bueno Perú juega de esta manera con un Paolo Guerrero arriba que déjame decirte y me saco me saco el sombrero con Paolo hermano yo ya quisiera que en mi equipo haya un jugador que tenga 40 años y que corra lo que corrió Paolo Guerrero el día de hoy que corra lo que corrió como un chico de 30 años corrió un animal Paolo Guerrero pero si Paolo Guerrero no le das nada lo dejas fajándose con con Maripan con Pulgar y con Medel no te va a hacer nada tío no te va a dar nada y es que Perú no generó absolutamente nada todo pasaba en la defensa peruana si es que San Mar no te podía salvar de algo y nos salvó muchas veces hasta que salió lesionado entra Santa María un manojo de nervios entra Wilder Cartagena porque si ya de por sí hasta el minuto casi 70 Perú no venía aguantando y amarrando el macho para que no te metan gol Chile era era un un completo ataque y defensa cuando la tenía Perú nunca intentó nada no intentó ilvanar pases no intentó hacer intentó hacer paredes no intentó triangular no intentó hacer nada de eso le quemaba la pelota en los pies y todo también porque Chile salía a presionar pero Chile salía a presionar y cuando la selección de de Perú con estos jugadores o con la gran mayoría cuando lo dirigía a Gareca y te presionaban Perú salía igual lo que ha hecho Reynoso con esta selección es generar miedo miedo tanto así que prefiere el orden táctico antes que generar alguna ocasión de peligro tiene miedo de lo que puede hacer Perú cuando le quiten la pelota y no podemos jugar con miedo estos jugadores salvando a González y a Polo hasta que o hasta que un Polo Perú ha hecho fútbol alguna vez saben cómo es ir a atacar este equipo chileno hermano dime por el amor de Dios si no se le podía hacer daño dime por el amor de Dios si no se le podía hacer daño ya cuando el marcador estaba ya totalmente consumado Perú quiso arriesgar claro metiendo a Reina metiendo a Carrillo eso no lo pudimos haber hecho antes todo se fue a la mierda por una jugada de balón parado el segundo gol ya es más un tema de chapa o un autogol por una distracción de Santa María pero no pudimos haber hecho algo más hoy por hoy la selección peruana suma su tercer partido sin rematar al arco tercer partido sin rematar al arco porque los otros dos disparos fueron hoy fueron creo que cuatro disparos afuera dos disparos afuera contra Paraguay y después nunca más si muchos dirán con Gareca en esta oportunidad estábamos igual un punto si pero habíamos metido cuatro goles se intentaba generar fuego se intentaba generar juego se intentaba elbanar buscábamos hacer daño al rival con este equipo ¿sabes qué siento? siento que retrocedió de acá como le decía un amigo mío y a mi hermano hace 15 años con la selección de Chemo siento que retrocedió la selección de Marcarián siento que retrocedió la selección de Maturana la selección de Uribe siento eso siento que hemos perdido el respeto en Sudamérica con la selección peruana eso es lo que siento y todo esto es obviamente culpa también del DT pero también es culpa de estos impresentables que están acá si estos no se van Perú no va a dar absolutamente nada se lo digo en serio Chile nos gana no sé si sin saber hablar o leer y escribir pero hizo mucho más que Perú nos gana un berizo que nunca nos había ganado desde que dirigía selecciones un papelón pasó la la selección Perú en Chile una vergüenza lo que ha sucedido pero lo más triste de todo es que Perú tú miras los partidos de Perú y no ves nada bueno sientes que esto va a ir de mal a peor y ese es el mayor miedo que tengo yo que tienen todos todo el mundo quiere que se largue del Reynoso sí pero al final la selección es de todos hermano y lo que está haciendo es dejarnos en ridículo porque esto fue dejarnos en ridículo perder de esta manera es quedarnos en ridículo segundo gol que nos meten en una jugada parada por ganarnos el vivo porque nos agarraron de babosos de imbéciles esa es la verdad espero que Reynoso y sus huevaditas que ponen la videna ojalá haga algo si no estamos pal hueveo en esta eliminatoria pal hueveo hasta Bolivia ha marcado dos goles qué coincidencia que Paraguay y Perú equipos que no juegan a ni mierda no hayan marcado goles que nos agarren confesados para los siguientes partidos madre mía bueno mi rey tú qué piensas al respecto crees que Reynoso hizo mal de yo arriesgar más tiene que dejar de ratonear te leo en los comentarios mi príncipe de Persio un abrazo cuídate mucho que leo en los comentarios y y y y y y Gracias por ver el video